Ay, si yo ya me había ido a dormir, ¿vale? O sea, cuando me pongo a ver noticias de videojuegos y digo, esto lo tengo que grabar. Así que nada, aquí estoy, a las 11 y cuarto de la noche grabando. Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Me he enterado de que ha salido un nuevo, nuevísimo trailer de la historia de Mortal Kombat 11. Así que he dicho, no, voltios, o sea, lo tienes que grabar, ¿vale? O sea, no te lo pienses tanto, ¿vale? ¡Levántate de la cama, ¿vale? Que ya estaba ahí con la lágrima ahí, así, con el ojo, el parpadito así, pegando, 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 a puntito de dormir, pero he dicho, no, 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 vamos a grabarlo. Así que, como es habitual, no lo he visto, lo voy a ver con todos vosotros, así que no me enrollo más y vamos a ir a ello porque tengo mucho hype. Bueno, todo el hype que me ha dado para tener en, ¿qué? 10 minutos que he estado, ¿lo grabo hoy o lo grabo mañana? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué crónica es buena? I enlist all those who disdain the current course of history. By merging past and present, we may draw upon allies from both eras. I offer a greater empire in the new era. Will your outworld armies defend it? No, 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 porque está hablando con Shao Kahn. El puto Joni. Las caras están hechas muy raras, eso es así, o sea, las caras humanas están súper raras. Sí, ¿eh? ¡Batalla entre escorpiones temporales! Y Raiden con el amuleto de Shao Kahn. ¡Buah, chaval, los Fatalities! ¡Mira! ¡El Fatality SDR Black me encanta, chaval! Tendréis en el canal el acceso a la beta a finales de este mes, ¿vale? Ya os lo anticipo. Bueno, bueno, pues en este trailer nos han dejado a ver varias, varias cosillas, ¿vale? Parece que por un lado tenemos a Raiden con su locura, ¿vale? Con el amuleto de Shinnok, ¿vale? Y con su locura. Por otro lado está Shao Kahn, ¿vale? Que está en negociaciones con Krónica para defender un poco sus propios intereses. Y por otro lado tenemos a las fuerzas especiales, que es un poco en plan de vamos a detener al puto Shao Kahn, ¿vale? Pero también hemos visto momentos en los que parece ser que, bueno, yo creo que la historia va a estar bastante mezclada en la línea temporal. Porque hemos visto a Raiden corrupto, lo hemos visto no corrupto, y yo creo que va a rondar un poco el tema, va a estar bastante centrado en la línea temporal, sobre todo del personaje de Raiden. Yo es lo que creo, ¿vale? Así, sin ver más, ¿vale? Yo es lo que creo. Que va a estar bastante centrado en eso, en lo que le pasa a Raiden y como consecuencia lo que gira en torno a él. En plan, pues Shao Kahn con su ejército, Krónica pues haciendo de las suyas. También nos han dejado de ver algunos fatalities, ¿vale? Me ha gustado muchísimo, muchísimo el de Erron Black con las monedas, chaval. Ha sido brutal. Luego hay un detalle súper raro, ¿vale? Parece ser que, no sé, las caras están como a medio terminar. Es lo que más así me llama la atención. Como algo negativo, ¿vale? Lo que es los gráficos son una pasada y demás, pero no sé, no coincidís conmigo como que a las caras les falta algo así, sin hablar de la historia, ¿vale? O sea, yo creo que sí, que les falta algo. Y bueno, volviendo a la historia, nada. Pues yo creo que Krónica lo que quiere hacer es un mix, ¿vale? Un mix para conseguir un ejército, ¿vale? Cogiendo a guerreros de diferentes épocas a su antojo, ¿vale? Y mezclándolos en una batalla épica, ¿vale? Quizá podremos ver en esa batalla épica a diferentes versiones de un mismo personaje. Estaría muy, muy guapo y muy, muy interesante. Es lo poco que he podido dilucidarte este trailer tan breve que nos ha mostrado Netherrealm, ¿vale? ¿Cuáles son vuestras conclusiones? Ponedmelo aquí abajo en los comentarios, ¿vale? ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué va a pasar? ¿En torno a qué va a girar? Bueno, aparte de los movimientos temporales, de las líneas y demás. ¿En qué va a consistir exactamente la historia de este nuevo Mortal Kombat 11? Ponedmelo aquí abajo para que podamos compartir diferentes opiniones. En fin, chicos, si os ha gustado, si es así, solo si es así, dadle un buen me gusta a este vídeo y no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo estáis. Os espero en el próximo. Un saludo a todos. 28 de marzo, la beta anticipada. Canal de la Voltios. 28 de marzo. 28 de marzo. 29 de marzo, la beta anticipada.